Esto fue sacado de un directo de Twitch, síganme para contenido de calidad original. No sé si está yendo fluido o si se vea la calidad que yo veo el juego, porque el juego yo no lo veo en mala calidad. ¡El copyright, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay! ¡Estúpido zombie, tío! ¡No! ¿Vamos por acá? Me voy a ir directo al infierno, digo. Los comentarios ahí. Ya después me voy a comprar otro más y ya os voy a hacer arreglar otro y el móvil que tengo. Y así voy a ver los comentarios más fácilmente. ¿Me entienden? Voy a sacar un poco de madera porque si no me quiero ir así como así, si no, no voy a poder salir de allá. ¡Ah, mierda! ¡Pero qué pasada de mi chavaco! ¡Oh! ¡No mames! ¡No! ¡Había un creeper, boludo! ¡No! ¡Me iba a hacer verga! ¡Ah! ¡Qué demonios, tío! ¿Qué demonios? ¿Qué fue eso? Voy a ir por mis cosas. Voy a ir por mis cosas porque yo quiero mis cosas. O sea, demoré mucho. Y hay mucho allá allá. ¿Saben? Por eso, este... Bueno, está todo en el Valle de Almas. Tengo que ir al Valle de Almas para recuperar mis cosas, lo cual va a ser un poco difícil. ¡Joder! ¡No, tío! Acá. Acá era. Listo. Por acá. 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 Listo. Mirá. Acá está. ¡Ah! ¿Con qué si es? ¿Con eso? Uh, hostia. ¡No joda! Acabo de llegar. Acabo de llegar. ¡Muerda! ¡Tío! ¡Acabo de llegar! Bueno, ya, tío. Voy a despedirme de mis cosas porque no van a aparecer. Ya se habrán desaparecido para cuando llegue. Bueno, no está, no está, no está. Eso es lo bueno. Listo. No me voy a quemar más. Tres muertes en un solo directo. ¡Vale! Tío. Hasta el momento. Tres muertes. Pues sí. Está fuertísimo. A ver. Supongo que ahí está bien. Yo, sin música. Yo con música normal. Sin copyright. Es lo mejor para mí, por favor, tío. En serio. ¡Chinque su madre, perro! ¡Oh! ¡Coño! ¡Quita bastante! Yo recién me doy cuenta de eso, tío. Mira que me dejo volver por uno de esos. ¡No, men! ¡Quita mucho! De matar. Este... Mucho, ya, mucho progreso con todas las cosas que tenía. Eh... ¿Por dónde era, tío? Por acá no era. Dale, esqueleto Wither. Es más que perfecto, tío. Vamos. Dame esto. Acá. Perfecto. Vamos a subir arriba. Decime que no hay nada, por favor. Decime que no hay ni un solo Wither ni nada acá. Porque estoy hasta la hostia. Ya no tengo nada. Ok. Con permiso. Rompe, rompe, rompe. Ay. Sí. Mis cosas, chavales. Corre, 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 corre. Se prendió fuego, chaval. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todo. Ah, ah. Hijo de perra. Se está quemando por perra. Ay. ¡Listo! Bueno. He recuperado más o menos la mayor parte de las cosas, creo. Más cosas, eh. Tenía más cosas, eh. Tenía más cosas, creo. Sí, ahí está bien. Perfecto. Eh... ¿Se desconecta? ¿Por qué se reconecta? Ay. Hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra. Hijo de perra. Ay, coño. Me iba a ir para adelante, pero ¿qué pedo? Bloques de huesote. Venga, para acá. Hueso. Hueso. Son una pasada los bloques de hueso, eh. Eh... Joder, tío. Vamos a aprovechar a sacar este bloque. El bloque de arena de alma para hacernos cosas de fuego así, de azul. Va a tener que ser así. Perro, 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 perro. Ja, ah. No le puedo pegar. Hijo de puta. Ah, coño. Coño, coño, coño. Ja, ja. ¿Qué más, tío? ¿Qué más? Joder. Estoy atrapado. ¿Qué pedo? Hijo de perra. Uff. Me he salvado, eh. Adiós, muerto. A ver, ¿qué más? Ven, acércate, papi. Una de esas cosas. Yo quiero uno. Esperen, ¿tengo la silla de montar? Ay, no. Tenía una silla de montar. Voy a tratar de establecer una especie de base acá. Al overwall. Y ahí, este... Bueno, pues... Ya saben. Adiós, tío. Ok. A ver. Ah, miren, miren. Abrir. No lo puedo abrir. ¿Y por dónde era, tío? Es que ni siquiera coordenadas tengo yo como para guiarme. El bioma ese que es medio azul. Pero no sé. Ah, te da el bloque completo. Qué guapo. Aquí. No voy a hacer... No voy a dormir porque no se puede dormir acá. Ah, ojo mío. Madre mía. Madre mía. Una... Pensé que había visto un... 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 No, no. Eso no. Era un... Un ghast. Un ghast, tío. Pensé que había visto un ghast. Seguir explorando el nether, pero de otra forma. Una forma más avanzada, diría yo. Tratar de que esto se llene de... O sea, voy a tratar de, en plan, hacerlo bonito y eso. Pero primero necesito que sea seguro. Así que creo que voy a hacerlo con lo que tengo nomás. El piso. Quizás pueda traerles... Eh... Quizás pueda estar más al pendiente de sus comentarios. A ver... Eh... Por acá. Así vamos a llenar esto de... De esto. Joder, 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 joder. Es que no se puede estar tranquilo, tío. Que no se puede estar tranquilo. Cerrar todo esto por culpa de este tío. No te puedes ir, por favor. Conste... ¡No! Muere uno, muere uno, muere uno. Perfecto. Listo. Si no, estos dos si se me llegan a golpear, muero, eh. Bueno, el positivo es que no voy a estar lejos ya. Mis cosas van a estar cerca. Y eso. Entonces... Ya no va a ser tanto. Pero bueno. Ok. Ay, estúpido gas. Lo odio. Creo que he dejado un pico de piedra acá, ¿verdad? No, he dejado uno de madera. Bueno, no importa. Tengo un poco de flojera, chaval, de hacer este pico de piedra ahora. Mierda. Bueno. Y... Ya que esto se pica fácil y es con madera, no importa ya. Ya que esto se pica fácil y es todo en cambio y es mucho más breve. Mierda. Está bien. Mira! Espera 나타나�olos bien. Lalesia de lawnas es tan alto, ahora sienta lo protesto, Bueno, me voy a sacar la piedra, lo cual no es una buena opción, pero bueno. Gracias por ver el video.